México celebrará las elecciones más grandes de su historia. UDG TV, Canal 44 y Radio UDG en sincronía para informarte en una transmisión especial ininterrumpida. Te informaremos de la conformación de la Cámara de Diputados, sobre las 15 gubernaturas en disputa, la integración del Congreso del Estado y la renovación de las presidencias municipales de Jalisco. Elecciones 360 2021. Desde todos los ánimos. Domingo 6 de junio a partir de las 8 de la mañana. ¡Gracias!